Buenas noches sean todos bienvenidos a esta quinta entrega de tips armónicos en este en particular voy a picar todo lo que les mostré en las entregas anteriores para que vean su utilidad y como ejemplo voy a usar una canción muy conocida el último beso suena más o menos así El círculo armónico que estoy usando es el que usé prácticamente para las demás clases el mismo ejemplo sería tónica, súper tónica, funcional, subdominante y dominante el primer recurso que voy a utilizar va a ser los acordes disminuidos ascendente así que presten atención como habrán visto en la gráfica el único lugar donde puedo aplicar un acorde disminuido ascendente es entre la subdominante y la dominante porque entre ellas hay una segunda de diferencia un tono las separa, allí puedo colocar un fa sostenido disminuido y debería quedar bien vamos a ver qué tal interesante color que ha agarrado ¿verdad? ok ahora pasemos al segundo ejemplo voy a utilizar las dominantes secundarias ok aquí si voy a digamos a tratar de utilizar todas las posibles para que vean la sonoridad que toma el tema porque este tema lo permite pendientes entonces a la gráfica debería sonar bien vamos a ver qué tal vamos a utilizar entonces las dominantes secundarias entre cada acorde y vamos los dos a la noche cero oscurecía y no podía ver yo manejaba ni lo más de cien ni las luces para que vean qué tal suena muy bien ¿no? entonces ahora voy a utilizar en este otro ejemplo las sustituciones que le había planteado con antelación pendientes de la página ok en esta parte voy a aplicar entonces las sustituciones que ya estudiamos en el capítulo anterior voy a aplicar sustitución de tónica sustitución de dominante y sustitución de subdominante escuchen a ver qué tal íbamos los dos a la noche cero oscurecía y no podían ver yo manejaba ni lo más de cien reuní las luces para limpiar había un letrero de desviación con el cual pasamos sin precaución qué tal utilicé la sustitución de la tónica por su mediante que también es una tónica funcional utilicé la sustitución de la subdominante funcional el re menor en este caso séptimo por fa también cambié fa a su alteración menor o sea utilicé un fa con alteración una subdominante alterada y también cambié a la dominante por la sensible ok ahora vamos a pasar a hacer una mezcla de todo a ver qué tal suena entonces pendiente de una gráfica que voy a colocar donde voy a hacer una cantidad de cambios interesantes y usted me va a decir qué tipo de técnica utilicé interesante ¿no? vieron cómo cuatro acordes se transformaron en un convenio armónico totalmente nuevo con nuevos colores y nuevos sonidos eso es lo que yo estoy buscando eso es lo que se ha venido dando por medio de estas clases y que van a permitirle a ustedes como músicos explorar nuevos campos, nuevas zonas yo particularmente en este momento voy a explicar todo eso todo lo que hemos aprendido acá en este tema voy a utilizar entonces los acordes disminuidos ascendentes las dominantes secundarias, las sustituciones las subdominantes alteradas para ver qué tal suena y voy a pedirle a ustedes que hagan lo mismo en casa vamos a ver qué tal íbamos los dos a la noche ese oscureciera y no podía haber yo que humanizada ni lo más desee perdí las luces para él abrí un letrero la desviación y lo cual pasamos siempre en canción muy tarde fue y a la enfrenada que tal bueno los invito pues a que apliquen todo eso en la canción que gusten y si les gustó el video por favor compartan para que llegue a más personas gracias Juan Ortiz por acá la adornen y dentro de poco otro video interesantísimo y y y y y y y y y